Yo soy la madera He pasado tempestades Soy el viento, soy la brisa Y yo soy agua, también flama El árbol que te da sombra La hoguera que te da el calor Soy la fruta, soy la flor Soy tu puerta, tu ventana Y tu cuna, lechica, mazo Y tu silla, mes, sillón Tres días de mil, señor Mayor que el hombre soy Por algo soy la madera De cuantos Yo soy la madera Siempre me vas a encontrar Y aunque tú no quieras Contigo irás al final Recuerda bien lo que soy Tu alimento y medicina El leño con que cocina El marco de cuantos Yo fui la deca de joven Soy el remo, soy la barca Soy tu lápiz, tu papel Soy la guitarra y el piano Soy la de maraquilongo Oye, porque yo soy la madera Y de la abuela Y aunque no quieras tú De igual manera será Y cuando mueras De la mejor madera Soy la madera Soy la madera Soy la madera Y de la abuela De tus zapatos de cor Hay la madera Yo fui el caballo de Troya Y de la abuela El tono del paragón Hay la madera Ya que mitiga tu ser Y de la abuela Y el piano del nene soy El nene Más vieja que Matosalel Más vieja que Matosalel Más vieja que mí Más vieja que Matosalel Llega que matos Oye, mas vieja que Matosalel Haterán tu Ronel Oye, mas vieja que Matosa Que matos Oye, mas vieja que Matosalel Oye, mas vieja que Matosalel Tenemos que aprender Superco nomine Y de la abuela Soraya que Matosalel Que matosalel Ten, porque cuatro Soy la madera, soy la madera, soy la viga y el listón Soy la madera, de tus zapatos, tacón, y de la buena Del viejo soy y el bastón, y la madera soy Que soy la madera, y de la buena, y de la buena Más vieja que el salomón, y de la buena Y más fuerte que el salomón